Cada vez es más habitual ver a concursantes de diferentes ediciones de Operación Triunfo compartiendo escenario, y es que si la colaboración de Miriam y Pablo López parecía una excepción, Aitana y David Bisbal demostraron poco después que todo es posible, y en este momento ya no nos sorprende ver juntos los nombres de Julia Medina y Luis Cepeda, o de Aitana y Natalia Lacunza. Bien es cierto que los diote 2020 van todavía por otro camino, y es que en el inicio de sus carreras musicales la mayoría prefiere centrarse en sacar al mercado un producto en solitario de calidad. Miriam Rodríguez aún así ha querido confesar con que concursante de la última edición haría una colaboración, y no ha dejado a nadie indiferente, al no tratarse ni mucho menos de un finalista, y es que la gallega desvela haberse fijado en Javi Ramírez porque le gusta mucho lo que hace musicalmente hablando, una respuesta que por otro lado a nadie le extraña, pues que había demostrado con sus dos primeros singles que los puestos en Operación Triunfo no importan y que ha llegado para quedarse.